¿Por qué el amor, la ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor, genera tanta violencia? Ya estaba latente, desde siempre. Solo había que seguir el rastro de migajas que llevaban hasta la violencia. Y al mirar atrás, estaba presente en todas partes. Perdonar es mandato de fe. Tendremos que abandonar la colonia si no los perdonamos. Pero no queréis atender a razones. Sabemos que no imaginamos las agresiones. Sabemos que estamos magulladas, aterrorizadas. La esperanza en lo nuevo es buena. Es mejor que el odio por lo conocido. No podemos soportar más violencia. No se han tratado como animales. A lo mejor deberíamos responder como animales. ¿Cómo te sentirías si en toda tu vida... ...nunca hubiera importado tu opinión? Una vez seamos libres... ...tendremos que preguntarnos quiénes somos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!